¡Arapa Maestro! Ay, canta claro ese es el nombre, tal vez el operativo que le dan a los cantantes Que tienen el verso fino, se le llama canta claro al que grita un pajarillo en tono de famenores Y no le falla el galillo, el que tiene en la garganta, melodía, matiz y brillo Nuestro primer canta claro fue el coplero florentino El que derrotara al diablo con sus versos asesinos Un segundo canta claro, desde Palmarito vino Juan de los Santos Contreras, aquel que trillo el camino, pa' que viniera Montoya Un canta claro genuino, de pueblos y caseríos Se dejó escuchar a su trino, como el canto del silquero Sobre el paisaje dormido, o se alía el pico de oro Que del samán es nativo, una de las voces racias Que el folclor han lucido, el ruiseñor de Atamaica Y el tibia Antonio Castillo, el cargarbando Martínez Y el angelicero agresivo, y allá en Colombia también Hay cantaclaros ladinos, farfón, centella y el cholo Y Carlos Rico, mi amigo, integrantes del folclor Los admiro desde niño, sería por esa razón Que los sigo desde el trillo, llenando los requisitos Y el frio, mi pergamino Arpa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!